Bueno, sobre todo agradecer a una compañía como Inju que cuente con el Real Betis femenino para su patrocinio y sí, también hay una buena noticia y es que por fin he vuelto a jugar los 90 minutos. Sí que es cierto que el equipo salió a ganar, lo demostramos desde el minuto uno y salir así el de Zama al final sabíamos que era complicado sacar algún punto allí, pero bueno, con la mentalidad que salimos fue fundamental y yo me sentí como si estuviera debutando otra vez, por supuesto, al final nadie se espera que el Betis femenino pierda con los dos equipos que han ascendido pero bueno, esa es la élite y todos los partidos se pueden perder, empatar o ganar porque el otro equipo también juega y también lo prepara durante toda la semana y sobre todo es un punto de inflexión para seguir sumando y alcanzar los objetivos. Bueno, todos sabemos que el Barça está un punto por encima de todos los equipos ahora mismo de la Liga Iberdrola pero es verdad que cuando acabamos el partido en el Zama nos vimos capaces de ganar a cualquier equipo aquí en casa entonces con esa mentalidad con la que vamos a salir domingo. Sí, aparte del tiempo complicado es una empresa joven, una empresa tecnológica, una empresa muy moderna que ha apostado por las secciones porque consideran que es una amplitud de target, va a licenciar productos tecnológicos en China con lo cual no solo nos da el patrocinio de aquí de las secciones en el mercado nacional sino que nos va a permitir la expansión de la marca Betis en un mercado tan complicado y tan grande como el asiático de Chile en este caso. Así que la verdad que muy orgulloso de este contrato hasta el 2023, contrato de larga duración que van dando estabilidad al club y muy satisfecho. Para nosotros un altavoz como es la marca Betis, que lejos del club que es y que demuestra ser creo que tiene una gran conciencia social y es lo que ha decantado bastante la balanza. Para nosotros, bueno, buscamos siempre la democratización de la tecnología y poder llegar a todos los hogares que sea la marca tecnológica que recomiendas a familiares y amigos y un altavoz como el Betis es sin duda un punto a favor. El último proyecto social que hemos hecho, la última gran campaña, que empezamos el lunes, día 19 internacional de la lucha contra el cáncer de mamá, hemos sacado un reloj que se queda con nosotros no es un producto hasta fin de existencia, sino que es un producto que se va a quedar con nosotros que hemos incorporado en nuestro catálogo y cuyo beneficio va a ir íntegro, destinado a la Asociación Española contra el Cáncer de cara a combatir la enfermedad. El acuerdo, bueno, hasta 2023, sí, la verdad que el Betis es una marca para 2023 y ojalá sean muchos años más. ¡Gracias!